Claudio Fernández, un consultor internacional sobre ese tema del talento humano. Muy interesante el tema, cómo ha venido evolucionando el tema y justamente ahora hay un foco en el potencial. Vamos a hablar sobre eso. Bueno, muy bien. En dos palabras simplemente porque me estoy por perder el avión, pero yo estoy convencido que estamos viviendo un momento en la historia de la humanidad donde el talento nunca fue más importante. Las grandes naciones como Singapur se construyeron con el talento. Singapur era una melliza gemela de Jamaica en 1965. Los padres fundadores decidieron invertir el talento y construyeron una de las naciones más competitivas del mundo. Esto vale para los gobiernos y en ese sentido Colombia ha sido siempre un ejemplo de Latinoamérica que marca el rumbo para países como el mío, la Argentina o Brasil en estos momentos. Y es un ejemplo de las empresas. En Latinoamérica en particular el impacto de los grandes líderes es aún mayor que en el resto del mundo. Porque es un ambiente tan volátil que centrifuga a aquellos que no tienen la capacidad de tomar grandes decisiones correctas de manera dinámica, normalmente desaparecen del mercado. Pero aquellos que son capaces de hacerlo y de rodearse de los mejores tienen resultados muy por encima del promedio. El último punto que quiero marcar es que vivimos un momento en el cual la clave para rodearse de los mejores pasa a ser en gran medida el potencial. La capacidad de alguien de seguir creciendo, desarrollándose y aprendiendo. Porque en un mundo tan volátil, tan incierto, tan complejo y tan ambiguo, el trabajo cambia rápidamente. Entonces a un alguien que hoy es capaz de tener un gran desempeño, si no tiene el potencial para seguir aprendiendo y desarrollándose, no va a poder mantener este alto desempeño. Una buena noticia es que el potencial puede evaluarse. En nuestra firma Egon Sender hace 25 años que lideramos la evaluación del desempeño. Y una buena noticia es que en función de este potencial bien determinado, todos podemos desarrollarnos mucho más. Y una tercera implicancia en particular es que las mujeres tienen tanto potencial al menos como los hombres. Y de esta manera más mujeres podrán acceder a los puestos claves, con lo cual se podrá resolver la escasidad de liderazgo de manera mucho más efectiva. Ya para finalizar, esos cuatro factores claves, porque usted mencionaba, y el primero es la curiosidad. Sí, para evaluar el potencial, los cuatro factores claves son la curiosidad, la perspicacia, la capacidad de motivar a los demás y la determinación. El primero de ellos es la curiosidad. ¿Por qué un niño pequeño nace como bebé incapaz de hacer nada, salvo comer, dormir, llorar y hacerlo opuesto a comer? Bueno, y luego a los dos años y medio es capaz de hablar dos idiomas, correr, digamos, tener todo tipo de habilidades físicas e intelectuales. Porque tiene una gran curiosidad, porque el bebé de la cuna observa todo, porque una vez que empieza a hablar, hace preguntas y preguntas, niños de cuatro años han sido observados haciendo hasta 400 preguntas por hora. La clave para desarrollar nuestro potencial es mantener una curiosidad insaciable a lo largo de toda nuestra vida. Claudio, muchísimas gracias por estar con nosotros en Negocio en tu mundo. Bueno, mucho gusto, un placer, encantado.